Buenas. Hoy les hablaré de todos a Yako. Apodo, Maestra Sayachan. Información biográfica, Estado, Viva. Reino de nacimiento, Mundo humano. Residencia, Japón, Goza Villaje. Ocupación, Profesor, Ninja. Relaciones, Marital, Casada. Afiliación, Taimanin. Parientes, Esposo sin nombre. Características, Especies, Humano con sangre de demonio. Género, Mujer. Color de ojos, Verde. Color de pelo, Marrón. Otra información, Artista, Sanotoshiide. Voz, Haruno Sakaki. Sayako todo es una extra Imanin y profesora en la Academia Goza. Personalidad, ella siempre como una mente fuerte y actúa majestuosamente. Ella confronta a las personas de manera razonable cuando algo plantea una pregunta, ya sean personas mayores o no, y lleva a cabo cada trabajo con sinceridad que hace que los demás piensen que ella es confiable. Se volvió más suave a través de su relación y matrimonio con su esposo, sus estudiantes la aman y la llaman por el nombre de maestra Saya-chan. Apariencia. Ella tiene cabello castaño con cola de caballo y ojos verdes. Historia. Ex-Taimanin, profesor de la Academia Goza. Tenía su licencia de maestra desde que estaba activa como Taimanin, lo que le permitía actuar de incógnita como maestra durante las misiones. Se alejó del frente después de su matrimonio, pero se dice que posiblemente regresaría debido a la intensificación de las batallas. Poderes y habilidades. Arma principal. Látigo de serpiente. Ninja-ar. Cire-ar, Burning Blood Blade, puede incinerar todo su cuerpo o parte de él. Sus propias llamas no la dañan. Ella planta su propia sangre en su espada de serpiente para aumentar su poder y ataca con una combinación de espadas y sangre. Control de partículas. Trivialidades. En Taimanin Asahi Battle Arena, su nombre era Touro Sayako.